La Cámara Colombiana de las Confecciones desmiente a FENALCO. Aseguran que los aranceles mixtos que regulan las importaciones del contrabando técnico para las confecciones en Colombia son necesarios. En días pasados, el presidente de FENALCO, el doctor Guillermo Botero, afirmó ante los medios de comunicación que los aranceles específicos favorecían masivamente la importación de confección y calzado. Eso no es cierto y Botero le miente al país. La Cámara Colombiana de las Confecciones pide que se continúe con los aranceles mixtos en el país. Antes de la medida había una capacidad ociosa instalada de un 30%, de cada 100 máquinas 30 estaban desocupadas. Hoy tenemos un déficit del 20% de mano de obra. Eso quiere decir que hemos crecido casi un 50% de mano de obra. La institución afirma que con este decreto de aranceles se ha evitado pérdidas para la industria de 1 billón 250 millones de pesos.